Cuando le toque el final a la Inyadra. 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 ¿Y qué es eso? ¿Es un plato de dónde? Es un plato, me lo enseñó mi abuelita libanesa. Ah, libanés. Sí. ¿Libanés? Sí. ¿De la gente de Luis Abinader? Es posible. Ok. Míralo ahí. Eso se hace a base. Eso es alveja. A base, no, no. Lentejas. Digo lentejas. Lentejas, cebolla. Aquí se ha criollizado y se me y demás familiares. Le echamos costilla o chuleta. Chuleta y chorizo. Y chorizo. Pero originalmente no va. Eso va, se hace a base de cebolla y de lentejas. Cebolla y lentejas. Y algunas hojas que le den sabor. Aromáticas. Aromáticas. Aromáticas y nutritivas. Mira, 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 mira que bien. Ahí veo que tenemos cilantro. Cilantro, mira ahí. Sí. Y ahora le vamos a echar el famoso ají. Ahora, eso originalmente no lleva ají. No lleva ají. Pero, este, Jimmy trajo un ají y le vamos a echarle ají. Ah, ok. El fue que te me dijo. No, no, está bien. Vamos a echarle ají. ¿Semi quiere plátano maduro? Semi, plátano maduro no vuelve a verle. Semi. El tiempo que se va no vuelve. Mira, eso ahí no se va a cocinar en una hora. Eso hay que meterle fuego. Ah, bueno. Ahora sí. Es un corte a lo largo, horizontal y vertical. De ají, para echárselo a la indyatra. O sea, Jacobo, a él me gustan las albejas también. O sea, con patica de cerdo. Así. Para el colágeno. O sea, para el colágeno, bien bueno. Entonces, ahora que está grande, se hace así y se parte en dos. Excelente. Así. Entonces hay una indyatra a la criolla. A la yimi. Ah, ok. A la yimi. Y a la yimi. Y a la yimi porque lleva ají que no lleva. Y lleva verdura que no lleva. Y lleva cualquier cosa que no lleva, pero que queda buena. Ok. Que le suma. Que le suma, exactamente. No hay idea. Mira la vida. Wow, qué risa. ¡Epa! Ahí está. Ahí está. Oye, oye, me voy a mostrar el video para subirlo a YouTube. No, mira, mira. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, pues. Y ese kinder ahí, ella se lo sube. Sí, vamos a echarle el toco. Mira, un poquito. Ya.